¿Qué cosa? Ah, me olvidé. No puedo ahora. Tengo que llegar a platino. ¡Chabón! No, qué gol de mierda. Andá porque no juegues tus carajos, ¿eh? No me como. Tengo que llegar a platino. Ah, esto es mucho más importante. Es cuestión de vida o muerte. Te juro que mañana le hago los platos. Mañana es algo temprano. Ahora no puedo, man. En serio. Te lo dejé arriba de la mesa. Se lo comió todo. Bueno, se lo comió Fede. No como. No como, me chupo un huevo. Amigo, perdíme. Perdón los platos, perdón el ciego. Perdón, mañana. Lo que ya platino. ¡La concha de este madre! Me da ganas. Se me nota que Sí, ay ando viajando Se me nota que Estoy quemando Sí, te nota que Sí, te está gustando Sí, te nota que Tú les estás llegando Sí, sí, yeah Me dan ganas de tirar dinero todos por la ventana Me dan ganas de explotar botellas con todas las manadas Me dan ganas de llevarme esa jevita pa' mi cama Me dan ganas de llevarme esa jevita pa' mi cama Se nota que quiero ganar Cuando me escuchas que en California estás ganando pero quiero más Por apariencia quiero la molla, háblame de efectivo nomás Hay cariño para todos los que me apoyan, te gusta el efectivo mamá No, con esto nos rompió el orden ¿Esto nos rompió en el orto o ganamos? Si, nos rompió en el orto pero ganamos No, esto ganamos Una y una ¿Seguro? No, todos son los que ganamos boludo Una y una Pero igual eran buenísimos Eran buenísimos pero les ganamos de ojete Eso entró No, no entró nada Me acuerdo, ganamos de ojete ese partido boludo Todos los goles fueron de ojete los nuestros Si, ah casi tome Goal! Goal! Uy guacho club Ya está Ah, pinta una pantalla que asco Pero como llueve en el mapa puedo disimularlo ¡Gol! 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 Lo dije como si fuera un gol de mundial, boludo Y boludo es mejor que un mundial Ah, que asco, toda la pantalla llovida, boludo Si, si, si ¡Tuxa, Tuxa, Tuxa, Tuxa! Tiene tu nombre, eh ¡Tiene tu nombre! ¡Gol! 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 Menos mal que tenemos gol ¡Bien! ¡No tengo gol! ¡No tengo gol! ¡No tengo gol! ¡No! ¡No! ¡Uh! Acabo acá ¡Tiremos todos a la verga! ¡Son buenos, Rata! Él, tiene la aposta, eh Eh, se metió en el papel de... ...de subirte, papu, eso Pero de defensa ni en pedo, boludo Nos van a meter un gol de pedo Bueno, ahí estaríamos... ...en un recol... ...que no llegamos ni en pedo, ninguno de los trens La única forma de que hay que ganar, boludo Matando a los otros ¿No ves, boludo? ¿No ves? Empiezan a hacer sin nada, boludo No me hagas eso, boludo, por favor Mirá, se está... Mirá Se... ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Es mi culpa, la puta madre No, amigo, un minuto, este no es más dramático Porque no sé, boludo, porque no Porque no hay un dragón atrás del mapa, boludo 30 segundos, full defensa Ahora sí ¡Ay no, puta madre, boludo! ¡La concha madre, boludo! Agarré justo el turbo, boludo Milimetrado, como si supiera No, perdimos Perdimos, 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 perdimos En serio Perdimos, perdimos ¡Ay no! ¡No! ¡Uh! ¡Puta! ¡Ay, chabón! ¡Puedo rechar un tiempo! ¡No toquen nada, por favor! ¡Fijate! ¡No! ¡No! ¡Fijate! ¡Si! ¡La puta madre! ¡Oh la puta madre! ¡No! ¡No! ¡Subí a Platino 3 yo, boludo! No, perdimos No, amigo, no Acá subió un canto ¡Ya está, boludo! ¡Ya, ya, ya voy! No, no, casi ¡Dalia, por favor! Te tienen que ir en... Estos rendeando estos pelotudos ¡No, no, no, no! No hay nadie atrás Sí, está, 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 está ¡Sí! No, no, no ¡GOL! ¡No! ¡No! ¿Por qué mofas tanto? ¡Ahí viene! ¡Sí, tome! ¡GOL! ¡Sí, tome! ¡Amigo! ¡Ey! Con este sí subís, eh! Noooo Ay, casi te hago mierda boludo No, no, no pienso ir a eso Ay, me la animando Me caguí todo amigo Osea, la sacaba yo, pero tenia miedo que la... Metas ¡Boludo! No Nooo No No Bien, bien, eso hace un poco de tiempo guacho Centro No hay nadie, no? No se, no se, no se Váyanse, váyanse, vuelvan Por favor Váyanse sin mi Dejenme aca No No Si, Tommy Con eso se llevamos al partido, la puta madre Nooo Amigo, por favor, te lo pido Alguien Torsha No hay nadie atrás No hay nadie atrás Ah, está el pibe, está el pibe, está el pibe Bien, bien, bien Yo estoy atrás No estoy Estoy luchando por un mundo mejor, eh No Por un mundo en el que estoy, digamos, vecino No, le pepe No, le pepe Vence 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 Escucheme el... Te lo puedo No Tiego, está todo en vos, eh Casi la meto No Ya, tenés el segundo Tenés el segundo y soy platino 30 No 15 Dale, 15 segundos, boludo, por favor Se me ofrena el corazón, me agarro un bobazo No No No, pelotón Ay, chamón Tiene que aparecer, ya basta Si Si Si, guacho No juegas esta mierda Ah Ya, no juegas. No es la mierda Otra vez, boludo, otra vez sufriendo Otra vez el último día a la noche, boludo, no puede ser. Qué juego de mierda. Anda, anda, anda a dormir, boludo. Anda a dormir, boludo. No comas, anda a dormir. Se me nota que estaba quemando. Se te nota que, que te está gustando. Se te nota que, que tú le estas llegando.